Lo que quieras, porque cuando tú tomas una foto es una broma, él te está bromeando, ¿sí? No son permitidas las fotografías en los videos, son una obligación hacerlas, para que nos ayuden a mantener la memoria. Obligación es, haz todas las tomas que quieras y públicalas, pero nómbranos, nómbranos el Museo Popular de Siloía. Sí, sí, sí. Ya, entonces tome todo lo que quieras y haganlo tranquilo. Y puedes tocar, puedes agarrar las cosas, porque la memoria se transmite a través del contacto. Sí. Sí, entonces es una broma, piéntate tranquila. Ya me sentí como que sí. Ellos dañaron. Claro, porque como en los museos eso es prohibido, aquí entonces se promueve. Sí. En los museos se prohíbe tocar las cosas porque se dañan, porque eso, porque eso, porque eso. Eso tiene mucha antigüedad, o sea, eso se dañan. Porque acá todo se puede tocar. ¿Y ya hablaste con Kevin y con Lomerito? Sí. ¿Por qué, Kevin y Lomerito? Sí. Uy, yo en esos días me encontré una foto de Apu con Lomerito. ¿Y este? ¿Más de allá? ¿Este de dónde? También de la emisora. ¿Y ese, pero usted no tiene nada? Si, lo que pasa es que el cocio está ahí. Sí, sí, por ahí debe estar. No, y en dónde está David, que lo tomamos con este. Y se, él me rechazó la llamada, entonces debe estar como ocupadita. ¿Pero estar allá? Le dije, ajá, espérate que ya me confió. Pero muy chévere que haya llegado acá a Cali y a Siloé. Ajá. A buscar los jóvenes emprendedores. Sí. Ve, yo te muestro por acá mientras ellas están allí haciendo. Esto es una tradición, también es una, es un emprendimiento de jóvenes que salen a tocar en las festividades del fin de año. Se llama Los Diablos de Siloé y es pura percusión, ¿cierto? Y entonces aquí contamos un poco la historia a través, los niños y los jóvenes son los que más le apuntan a esto, ¿cierto? Entonces se llama Los Diablos de Siloé y están tocando y bailando por toda la ciudad a cambio de unas moneditas. Ajá. 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 Ajá.